El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la Iglesia recuerda a los santos Felipe y Santiago. San Felipe, el Evangelio dice que nació en Bexayda, en Galilea. San Juan cuenta que Jesús lo llamó a pertenecer al grupo de sus discípulos al día siguiente de haber llamado a San Pedro y a San Andrés. Felipe fue el que llamó a Natanael o Bartolomé y lo llevó a donde Jesús, cuando el Señor eligió a los doce apóstoles. Uno de los elegidos fue Felipe. Y el día de la multiplicación de los panes, antes de obrar el milagro, Jesús le preguntó a Felipe, ¿De dónde crees tú que podremos conseguir pan para tanta gente? Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el Divino Maestro y le pidieron a Felipe que lo llevara hacia él. Y en la última cena, este fue el apóstol que le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto a otros apóstoles y a la Virgen María al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los narradores antiguos dicen que el apóstol, después de Pentecostés, se fue evangelizar en Bitinia, en el Asia Menor, cerca del Mar Negro. Papías, un autor del siglo II, afirma que San Felipe logró el milagro de resucitar a un muerto. Y San Clemente de Alejandría dice que lo hicieron morir crucificado en una persecución contra los cristianos. Santiago el Menor, se le llama el Menor para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor, que fue martirizado poco después de la muerte de Cristo. El Evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y que era familiar de Nuestro Señor. Es llamado el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, la cual no tuvo sino un solo hijo, Nuestro Señor Jesucristo, sino porque en la Biblia se llaman hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, a los primos, tíos, sobrinos, y probablemente Santiago era primo de Jesús, hijo de alguna hermana de la Santísima Virgen. En las Sagradas Escrituras, se lee que Abraham llamaba hermano a Lob, pero Lob era sobrino de Abraham. Y se lee también que Jacob llamaba hermano a Labán, pero Labán era tío de Jacob. Así que el decir que alguno era hermano de Jesús, no significa que María tuvo más hijos, sino que estos llamados hermanos eran simplemente familiares o primos. San Pablo afirma en una de sus cartas que de las apariciones de Jesús resucitado, alguna de ellas fue hecha a Santiago. El primer libro de los Hechos de los Apóstoles, narra cómo en la iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. Lo llaman el Obispo de Jerusalén. San Pablo cuenta que él, la primera vez que subió a Jerusalén, después de su conversión, fue a visitar a San Pedro y no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Santiago. Cuando San Pedro fue liberado por un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se hospedaban los discípulos y les dejó el encargo de comunicar a Santiago y a los demás que había sido liberado y que se iba a otra ciudad. Y el Libro Santo refiere que la última vez que San Pablo fue a Jerusalén, se dirigió antes que todo a visitar a Santiago. Este apóstol redactó uno de los escritos más agradables y provechosos de la Sagrada Biblia, la que se llama Carta de Santiago. Es un mensaje hermoso y sumamente práctico. Ojalá ninguno de nosotros deje de leerla. Se encuentra al final de la Biblia. Allí dice frases tan importantes como estas. Si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. O ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos del cielo. Si alguno está triste, que rece. Si alguno se enferma, que llama a los prefíteros y lo unjan con aceite santo. Y esa oración le aprovechará mucho al enfermo. De aquí sacó la iglesia la costumbre de hacer la unción de los enfermos. La frase más famosa de la Carta de Santiago es esta. La fe sin obras está muerta. Es una frase que le disgusta mucho a los protestantes. Porque ellos enseñan todo lo contrario. Ellos dicen que para salvarse no hacen falta las buenas obras, sino solamente la fe. Pero el apóstol Santiago sabía mucho más que ellos. Y repite que sin buenas obras la fe queda muerta. El apóstol Santiago es esta.